Hola amigos y amigas de Giro Mundo TV. Bueno, yo soy Luis Aubrid, soy responsable del Centro Cultural Tincuarte y director de la Radio Comunitaria Encuentro de la Ciudad de Córdoba, que hoy nos vimos afectados por una situación muy particular, donde se intentó incendiar parte de nuestras instalaciones, de hecho se incendió la puerta de entrada, afortunadamente un vecino que salía a trabajar a esa hora, a las 6 de la mañana, bueno, observó el hecho, hizo los llamados de teléfono que corresponden y además ayudó a apagar el fuego, por eso el daño nos fue mucho más grande de lo que podría haber sido, pero la verdad es que nos preocupa sobremaner esta situación porque está descartado sin duda el móvil de robo para esta ocasión, nadie va a quemar una puerta de estas características para esperar, llamando la atención de telmundo para entrar a robar, ante eso quedan solamente dos opciones, o la motivación vandálica, es decir, el vandalismo de alguno, cosa que también lo vemos como muy lejano, y el otro motivo que a nosotros particularmente nos llama la atención es que justamente hoy, un día en donde se salió a manifestar en esta seguidilla de acciones que se vienen haciendo contra el gobierno nacional, contra las medidas de aislamiento social obligatorio, básicamente con todo lo que tenga que ver con lo popular, justamente hoy que se hace esta movilización o que la derecha convoca a movilizar, nos pasa esto a un espacio que ha tenido siempre una línea editorial, la radio absolutamente definida, y que el Centro Cultural ha tenido siempre una definición muy clara sobre qué sectores o con qué sectores trabajar, entonces nos llamó poderosamente la atención, esto sumado a algunos otros hechos puntuales que por allí no les dábamos importancia porque los veíamos como aislados, pero que ahora atando cabos nos damos cuenta que había algunas otras situaciones que nos deberían haber puesto sobre aviso. Lo que particularmente a nosotros nos interesa en esta ocasión es que esto no se reitere, no se repita, y no es que no se repita en el caso de nuestras instalaciones, no queremos que esto se repita en ningún lado y para nadie, fundamentalmente para los sectores comunitarios de la comunicación, que venimos dando una pelea muy dura para tratar de sostenernos, para tratar de mantenernos, para tratar de mostrar otra voz ante la realidad y ante el avasallamiento de los medios hegemónicos de comunicación. Es decir, lo que nosotros queremos es que esto realmente no vuelva a suceder, que se tomen todas las medidas necesarias para dar con los responsables, algo que nosotros tenemos como ilusión, pero que sabemos que va a ser un tanto dificultoso. Y fundamentalmente que estemos todos muy atentos, muy alertas, porque los que o quienes abrazan una ideología para nada democrática se siguen moviendo, no se pudo erradicar de nuestra sociedad esa forma de accionar, de pensar, y lamentablemente estos hechos, si no les ponemos fin, se van a seguir repitiendo y puede ser más grave, más preocupante. Así que simplemente ese es nuestro mayor deseo. Seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta aquí, seguimos con la mayoría de las actividades que tenemos en esta etapa de cuarentena y trataremos en lo posible de redoblar la apuesta, porque de eso se trata justamente. Lejos de ser una acción de amedrantamiento para todos quienes integramos estos espacios, ha sido como una inyección para decir hay que redoblar el esfuerzo para que nuestra voz llegue más lejos y para que nuestras acciones culturales lleguen a más personas. ¡Gracias!